... ...llevamos muchos meses trabajando y bueno, en realidad pues es hoy y mañana, ¿no? Los dos días, tanto el día como la noche, en que todos los vecinos que vengan del resto de localidades van a poder disfrutar de nuestra localidad. Creemos que hemos sido capaces de tenerlo todo a punto, que en estos momentos está todo organizado y lo único que queremos es que disfruten con nosotros, que disfruten de Calanda, que disfruten de sus calles y plazas y que pasen un fin de semana inolvidable y que el tiempo pues finalmente nos acompañe y que no nos moleste demasiado. Estoy muy satisfecho de la respuesta que hemos obtenido de todas las asociaciones, de todas las cofradías, de todos los colectivos. Tenemos dos quintas, la del 2013 y la del 2014, colaborando con nosotros, por lo tanto pues eso, con tantas personas, con ganas de trabajar y con ganas de colaborar, pues es un placer y es un orgullo ser alcalde de este pueblo y organizar cualquier reto y cualquier evento que nos propongamos.